La ciudad te va a comer y si corres no la puedes ver Piensa en mí, volteate, que la escuela también va por ti A chingarle no hay de otra, si te sientes solo no estés triste Piensa en mí, márcame, que siempre puedes confiar en mí Si yo pienso, si yo pienso en siempre ser en ti Si yo pienso en siempre ser en ti Si yo pienso, si yo pienso en siempre ser en ti Si yo pienso en siempre ser en ti Ay, qué novedad, que en la escuela ya no te gustó y te pusiste a cantar Prefiero seguir soñando y seguir viajando Un día más, un día más, una vez más Y darme cuidado hasta que los sueños al salir rápida Sé que viene fuerte y ahora nada me interesa Tómame la mano que esta es la última sorpresa Saludo a mis padres que me miran desde arriba No digo que este muerto solo está que no se mira Como yo, como tú y como yo Como yo, como tú y como yo Y andame un corto más Todo lo que hay en detrás Lo estoy logrando, no se nota Pero un día sabrás más Pero un día sabrás más De mí, de ti De mí, de mí 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 De mí Y ya está fatal Su provecho ¡Gracias!